Para todo el mundo, para tu barra y para tu barra. Osito. Osito de fecha. Júrate de mi hijo. De mi pequeñito. Con mi mamacata. Con mi bolsillo. Los ojos de vidrio. No saben de llanto. De la mano llanto. De la mano llanto. Un ojo de vidrio. No saben de llanto. De la mano 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 llanto. Que prendido en tus ojos Dile que se fue O que yo Dileme en paz Yo sé Yo sé que lo he traído Regresa de tu mamita Yo que fui su padre Tu amigo querer O que yo Dileme en paz Yo sé Yo sé que lo he traído Dame tus manos Yo que fui su padre Tu amigo querer Tu amigo 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 Tu amigo